Amén, yo creo que ustedes están felices y súper contentos de estar en la casa del Señor porque Él es el que nos trae siempre, ¿verdad? Y primeramente vengo a testificar de Cristo y de qué forma que yo he crecido en los caminos del Señor, ¿verdad? Y primeramente yo le doy la honra y la gracia a Él porque Él es el que me ha levantado, Él es el que me ha dado sabiduría e inteligencia Durante todo en mi caminar, tengo poco tiempo de estar en los caminos del Señor, pero yo lo agradezco a Él por el conocimiento que Él me ha brindado Porque Él es dueño de la ciencia, dice la palabra del Señor, Él es dueño de todo, ¿verdad? Tiene cosas ocultas que nosotros no sabemos, pero cuando nosotros nos venimos en los caminos del Señor, Él es el que nos enseña Amén Yo sí reconozco que Él es el que me ha enseñado, Él es el que me ha dado toda la sabiduría que he tenido hasta ahora, ¿verdad? Y muchas cosas el Señor me ha quitado, ¿verdad? Muchas cosas en mi vida, que yo era una persona muy extravantada, como, no sé, como otra forma de palabra que yo puedo usar, ¿verdad? Y hasta ahora, pues, Dios me ha menguado hasta lo último Porque Dios nos dice que si tú te amenguas más, tú vas a crecer más Él te va a poner en la cabeza, donde Él necesita que tú estés, Él te va a poner ahí Amén Y les invito a que busquen en su libro Primera de Crónicas En su capítulo 29, en su verso 11 Vamos a leer unos textos bíblicos y de ahí voy a empezar, amén Entonces voy a dar 10 minutos Ok Entonces, leemos Tuyo, oh Jehová, la beneficencia y el poder de gloria y la victoria y el honor Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyos Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres exceso sobre todos Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo Y en tu mano está la fuerza y el poder Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos Amén Yo doy gracias al Señor porque Él me ha bendecido siempre Primeramente le envío a la hermana que me ponga la primera foto No sé si lo ven Es otra nueva obra Es un proyecto de una casa más en mi vida En la vida de mi familia también Y ahora están habitando mis padres ahí Son ellos los que están gozando de esa casa Y yo doy gracias al Señor porque Él me ha levantado Sin Él no hubiera venido a hacer eso Yo reconozco Aunque uno tenga plata, aunque uno tenga todo Pero sin el poder del Señor no puede uno ser nada Porque cuando uno anda haciendo sus proyectos Viene el diablo a veces a destruir Muchas veces yo intenté hacer tantas cosas cuando no estaba yo en Cristo Pero cuando yo vine a los caminos del Señor Él me fortaleció Él me dio formas de cómo crecer espiritualmente Para poder hacer las cosas, las obras Y las promesas que ninguno ha hecho en el pasado Porque esa es una promesa que yo hice ante mi madre ¿Verdad? Que pasó unos 7 años tal vez Y lo dejé en el olvido ¿Verdad? Esa promesa que yo le hice a ella Porque... Y por las circunstancias de la vida Porque uno no está en el camino del Señor ¿Verdad? Uno no está en el camino del Señor a veces Las promesas que uno hace allá en el pueblo Cuando uno vive Ya están aquí en las cosas del mundo Están en la gloria Porque uno mira plata Uno mira comida Uno mira donde vivir Si allá no le importa lo que haya Allá hay pobreza En mi país hay mucha pobreza Yo salí de un lugar común Pero doy gracias al Señor Que Él me ha levantado ¿Verdad? Él me ha crecido Conforme su fortaleza Conforme su poder de Él Y Él me ha bendecido de muchas maneras ¿Amén? ¿Verdad? Yo digo que Él es mucho para mí eso Sin Él Sin Dios no ha podido sanar Lo reconozco ¿Verdad? Yo a veces He ido con un hermano pastor Me acuerdo Cuando muy Estaba en los caminos del Señor Yo quise intentar hacer un otro proyecto Pero lastimosamente Solo Dios conoce Porque no fue Pero Él Me levantó El Señor me levantó a un otro lado Y Él me bendió a un otro lado ¿Amén? Ha sido honra al Señor Yo sí le doy la honra a Él La honra a Él Él es el que Él es el que Mira mis pensamientos Y Él es el que Mira mis necesidades Que yo tengo ¿Verdad? Muchas necesidades Pero Él me ha sufrido En todas las áreas de mi vida ¿Amén? Y Ahora No tengo más palabras Para agradecer al Señor ¿Verdad? Yo no tengo más palabras Porque a la Manifestancia del Señor A lo que es El grande Yo me quedo Muy corto ¿Verdad? Pero yo reconozco Que Él es grande En mi vida ¿Verdad? En mi vida En mi esposa En mis hijos En todo lo que La gente que me conoce O muchas personas Que me conocen En la vida circular Y tanto aquí en la iglesia También me han conocido Porque yo sé que Los que están aquí Me han conocido O sea Me han visto crecer Ahí en esta iglesia ¿Verdad? Y así Así siguen creciendo ¿Verdad? Y por último Le voy a leer El último texto Daniel 2 20 Dice Daniel habló y dijo Sea bendito El nombre de Dios De siglos en siglos Porque Porque suyo Son el poder Y la sabiduría Él muda los tiempos Las edades Quita reyes Pone reyes Da la sabiduría A los sabios Y la ciencia A los entendidos Amén Este es mi testimonio Y yo les pido Que sigan adelante A todos los que tienen Proyectos En sus pensamientos No se dejen Arrebatar Por el diablo El diablo viene Y él pone Trampas Trabas Dudas Pero Yo doy la gloria Que me ha quitado Esas cosas en mi vida Yo tengo la esperanza Creo de Que él es Que él es El que pone Todas las cosas Que no Que uno no se Se desvanece Por cualquier cosa ¿Verdad? Si Dios es grande Si Dios Todo lo hace posible ¿Quién Contra nosotros Que somos hijos de él? Amén Y déjame la mano Pastor Aplausos Aplausos Gloria a Jesús Y esperamos que también sea Espiritual Gloria a Dios Aplausos Aplausos Aplausos